Estamos ya en nuestra cuarta sección, o cuarta parte, da igual, acerca de este tema del ánimo. Decíamos que para crecer un poco más es bueno de que nos dediquemos al trabajo y así contrarrestaremos la enfermedad espiritual. Pero ahora voy a hacer una advertencia, voy a hacer un apercibimiento, porque es bueno estar preparados para todo. Es bueno, hermanos. ¿Y cuál es este apercibimiento? Hemos de estar apercibidos a que cuando comencemos a trabajar, muy pronto, más pronto de lo que hubiéramos deseado, van a acudir los Zambalach de turno, los Tobías de turno, los Gesemes, el árabe, los samaritanos, etcétera, etcétera. ¿Y para qué van a acudir? Pues para impedir y para desanimarnos y para interrumpirnos el trabajo que estamos haciendo en la edificación del templo. Esto si fuéramos a Esdras capítulo 3 y capítulo 4, lo podríamos ver con todo lujo de detalles. Ahora fijaos lo que son las cosas. En el caso del muro, el que levantó Neemías con sus colaboradores, lo intentaron, intentaron la misma estrategia, pero no lo consiguieron. Como yo soy muy malo, a lo mejor es porque no era lo mismo Esdras que Neemías. Ya he dicho el carácter que tenía cada uno. Bueno, Esdras era un ángel de la guarda, era un ángel de la guarda. Y Neemías, cuidado, ¿eh? Cuidado con Neemías. Pero qué casualidad, con Neemías también lo intentaron y no lo pudieron conseguir. Pero con Esdras sí que lo consiguieron. Leemos aquí en Esdras 4, 23 y 24. Dice que se metieron por medio de los enemigos y les hicieron cesar con poder y con violencia. Y entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Es decir, la historia que vemos en el libro de Ajeo, 14 o 15 años, quedó suspendida. ¡Ay, señor! A mí me hubiera gustado que hubiera estado ahí Neemías. Probablemente con Neemías no hubieran hecho lo mismo. Pero vamos a dejar el tema, ¿eh? Vamos a dejar el tema. Que nadie diga, hombre, tú estás defendiendo a Neemías porque eres una copia. Eres una mala copia de Neemías. Pero hombres como Esdras nos hacen falta en la obra de Dios. Y es cierto, hermanos. Personas con el temperamento, con la misericordia, yo diría, y con la blanquería, y con... Dejadme lo que no diga. De Esdras nos hacen falta en la obra. Gracias a estos hombres hemos recuperado a muchos que de otra manera no se hubieran podido recuperar. Tengo aquí unos 14 o 15 años después, todavía no habían reemprendido el trabajo paralizado del templo. Y esto lo vemos en el libro de Ajeo, que aprovecho para hacer tres puntualizaciones de este libro de Ajeo, que es un libro muy corto. Tiene dos capítulos. Ayer decía que en cuatro días volvieron a edificar el muro. ¿Sabéis lo que tardaron? El templo, perdón. ¿Sabéis lo que tardaron? Tres meses y medio. Tres meses y medio. Incluso recuerdo haber enseñado que este profeta, creo que es el único en todo el Antiguo Testamento, no lo toméis, por cierto, de todo, porque estoy trabajando un poco así, improvisadamente, pero creo que es el único profeta, que no solamente profetizó en nombre de Dios, sino que en sus días él mismo vio el resultado de su profecía. Tres meses y medio. Tres meses y medio. Pues bien. Aquí, en Ajeo, Dios les hace saber tres cosas de ese pueblo. Tres cosas que vamos a ver. Primera cosa que le hace saber, que esto, esto de trabajar, no es posible hacerlo sin un mínimo de esfuerzo. ¿Qué se pensaba alguien? ¿Que al trabajar era ponerte a ver la tele y que te traigan las patatitas fritas y las patatas bravas y todo eso que nos gusta tanto? No, hombre, no. El trabajar, pero siempre, ¿eh? Entonces y ahora, las cosas no se hacen solas. El trabajar requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. En el capítulo 2 y versículo 18, vuelve a repetirlo. En el 2.4 y en el 2.18. Dice, y así esforzaron sus manos para bien. Aquel que no quiera, como digo yo, levantarse un poquito antes por la mañana y acostarse un poquito más por la noche y estar dispuesto a ocupar esas horas trabajando, va a haber muy pocos resultados. Por eso dicen, yéndome por ahí a otro tema, que los japoneses prosperan tanto, porque ya sabéis cómo trabajan. Se quedan casi dormidos en las máquinas de coser. Bueno, a lo mejor, llegar tan lejos tampoco peor. Como españoles que somos, tenemos que mentalizarnos, que sin el trabajo es imposible. Una segunda cosa que se les advierte a tú, que cuando reaccione el pueblo y estén dispuestos a trabajar en la casa de Dios y en las cosas de Dios, va a ser Dios mismo el que va a estar con ellos y el que va a producir aquello que previamente les ha pedido. Y esto lo vemos ahí, como os decía un día de estos en otro tema, hasta el versículo 11 del capítulo 1 de Ajeo, aquel pueblo ha sido un pueblo gandul, indolente, y Dios los ha castigado con juicios. Juicios sobre el trabajo, juicios sobre los campos, juicios sobre las viñas, juicios sobre el tiempo, las lluvias, el sol, todo han sido juicios para que no comieran y para que no prosperaran. Y cuando este pueblo, en el versículo 11, se da cuenta de su pecado, pues dice que reaccionaron. Tanto todo el pueblo como los dos gobernantes. El sumo sacerdote Josué y el gobernador. Y el gobernador. Por lo tanto, el gobernador que era, a ver si era Zorobabel, creo que sí que era Zorobabel, tomarlo así de esa manera, ponerlo en cuarentena. El caso es que tanto el gobernador como el sumo sacerdote, creo que sí que era Zorobabel, reaccionaron a la cabeza. Reaccionaron a la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que les dice Dios? A partir de su reacción, las siguientes palabras que están en el versículo 14, que les dice Dios es, Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero claro, tenemos que reaccionar. Dios no ayuda a los perezosos. Dios no ayuda a los indolentes. Dios no ayuda a los gandules. Dejadme que os lo diga así de claro. Pero cuando nosotros queremos trabajar en sus cosas, Dios es el que nos da la oportunidad, las fuerzas están a nuestro lado, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa, la tercera cosa que tenemos que saber es que en muchas ocasiones esa escasez nuestra de materiales es consecuencia directa de nuestra apatía por el trabajo para Dios. De alguna manera ya lo he adelantado. Como yo soy muy espontáneo y voy trabajando según me vienen cosas a la mente, pues a veces adelanto puntos que tengo para más adelante. Pero bueno, como dice el refrán, más vale comer dos veces que no comer ninguna. Dios les dice en el capítulo 1 de Ageo, versículos 4 al 6, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta mi casa está desierta, pero bueno, por favor, ¿qué orden de prioridades tenéis vosotros en la vida? ¿Qué orden de prioridades? Vale, no va a ser muy gracioso, porque resulta que Dios les salió con esta profecía por medio del profeta Ageo en un día que era fiesta. Además Ageo es festivo, su nombre indica festivo. Y en ese día que era fiesta, donde ellos como buenos religiosos irían uno detrás de otro a la casa de Dios a presentar sus sacrificios. Era el mes de lul, el sexto mes del año. Y además pasarían en medio de andamios abandonados, de vigas, de ladrillos, y por ahí casi esquivándose todas estas cosas. El caso es ir a la casa de Dios. Y Dios aprovecha ese día y dice, venid aquí guapos, venid aquí que voy a aprovechar ese día, y os vais a enterar, hoy vas a enterar. Y entonces Dios aprovecha ese día y le dice, pero mirad, mirad lo que tenéis delante, por favor, por favor, ¿cómo no reaccionáis? Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Caramba, pues sí que eran ricos, casas artesonadas, llenas de vigas de madera y de decoraciones, las paredes de madera, como ahora tienen las casas de gente importante. Pues eran gente muy rica, pero se dice aquí que les iba todo mal, que no tenían siembra, que no tenían cosechas, que no tenían comida, que... Sí, pero es que el artesonamiento de sus casas no lo habían comprado, que no tenían un duro. Lo habían robado del templo, lo habían robado de la casa de Dios, se lo habían llevado para sus casas. Esto es todavía más grave, ¿verdad que sí? Sí. Trabajar. Uno de los motivos. Otro motivo más, porque he dicho que tenemos tres motivos para seguir a la hora de levantar nuestro ánimo. La aspiración de conquistas espirituales. Este también es otro motivo para mantener el ánimo. Ahí tenemos a Caleb. Caleb y Josué, los dos que se libraron de aquel desavisado, de los dos espías, cuando fueron a investigar la tierra. Yo tengo una especial simpatía por Caleb, por Josué también, pero especialmente por Caleb. En aquel relato histórico, hay expresiones que corresponden a Caleb, que a mí, bueno, a mí me han ganado. Ese Caleb, cuando ya han conquistado la tierra, y cuando ya tiene 85 años, ¡guau! 85 años, 85 años, este se presenta ante Josué y le dice, ¿tú te acuerdas lo que Dios me prometió cuando nosotros hicimos lo que hicimos en el libro de Números? ¿Eh? ¿Tú te acuerdas? De que Dios me daría, si tenía fuerzas para conquistar esta tierra, y esta, y esta, con sus moradores, ¿tú te acuerdas? Josué diría, ¿cómo no me voy a acordar? Si yo estaba contigo. Y Caleb aprovecha para decirle, hoy tengo 85 años, pero todavía tengo las mismas fuerzas, y el mismo ánimo que tenía hace ya, casi 60 años atrás, no sé cuántos años. Dame pues este monte, del cual habló Jehová aquel día, quizás Jehová estará conmigo, y los echaré a sus moradores, como Jehová me dijo, ¡Por favor, dámelo! Y Josué, claro que se lo concedió, la aspiración, queridos hermanos, de conquistas espirituales. Bueno, yo no sé si a los 85 años, a mí me quedan 11, pues llegaremos, ¿y en qué estado? ¿En qué estado de fuerza llegaremos? Pero bueno, es un ejemplo que tenemos ahí, ¿verdad? Normalmente no nos olvidemos de esto, cuando tenemos la vida ocupada en el servicio cristiano, pues apenas tenemos tiempo para pensar en otras cosas malas, en otras cosas negativas, que nos pueden llevar al desánimo. nos ocurre un poquitín lo mismo que explica el Señor en el tema que es de los espíritus que abandonan la casa. Mateo capítulo 12, 43 a 45, dice, cuando el espíritu malo abandona la casa y se va por los campos y da vueltas por aquí y por allá y no hay nada que le compensa, resulta que compence a otros siete espíritus igual o más malos que él y ve la casa que había abandonado y es una casa que sigue estando desocupada. Es verdad que, siguiendo el símite lo que quiere enseñar el Señor ahí, esa casa ha sido reformada, como muchas veces nos pasa a los creyentes. Echamos pecados de nuestra vida que nos tienen esclavizados como este espíritu tenía. Pero, ¿qué hacemos? La barremos, la limpiamos, le quitamos el polvo y hacemos las reformas que queramos, pero la dejamos igual desocupada, la dejamos igual desocupada. Lo malo que hemos echado de nuestra vida no lo reimplantamos con cosas buenas, como es el espíritu. Bueno, el espíritu ya lo tenemos, el vivir a su gusto entre nosotros, como es la lectura, como es la oración, como es el compromiso. No, 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 no. Hemos sido igual que antes y encima hemos dejado una casa desocupada. Desocupada, claro. Ese espíritu y nosotros ven que aquellos mucho mejor que los que abandonaron y se vuelven a meter y se vuelven a meter. Y aprovecha el señor para decir, ¿sabéis qué? El postre de estado de esa persona es mucho peor que el primero porque antes era uno pero ahora son siete y el ocho y además se encuentra en su salsa. alguien ha dicho queridos hermanos que una mente desocupada es taller del diablo. Claro que sí, el diablo ahí puede trabajar lo que quiera y anda que no es listo. Anda que no es listo. Pablo nos recomendará otra cosa. Antes lo he citado adelantándome como hago tantas veces. En esto pensad. Anteriormente Filipenses 4.8 ha dicho todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, etcétera, etcétera. Todo lo que encontréis de bueno hay que darle lugar a esto. Hay que pensar y hay que vivir en positivo. En esto pensad. Y si en esto pensáis el malo va a vivir de vosotros. Y también y esto es especial, esto le tengo un cariño especial. Hay un tercer motivo para levantar el ánimo. Hemos visto que uno de ellos era trabajar. Otro de ellos, el segundo, era aspiración de conquistas espirituales. Pero en tercer lugar y sobre todo, la lectura y el estudio de las escrituras. Y para ello me voy a servir a la experiencia de los dos discípulos. No es porque no haya más, pero con esto tenemos bastante para ejemplificar lo que estoy queriendo deciros. La experiencia de los dos discípulos caminó al Maús. Primeramente, cuando vamos a Lucas 24, primeramente los vemos con el ánimo bajísimo, un ánimo derrotado. Mirad, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 17 y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos le dicen pues mira, ha ocurrido esto en nuestros días, nuestro Maestro ha sido arrebatado y nosotros esperábamos. Ahora ya no lo esperamos, pero esperábamos durante todo este tiempo que Él sería el que redimiría y nos llevaría y lo esperábamos. Ahora ya no lo esperamos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esto lo dicen primeramente cuando el Señor se acerca a ellos y entabla la conversación, pero es que posteriormente, posteriormente cuando ya tienen el ánimo mucho más fuerte, porque aquí es muy evidente lo que hemos visto que el ánimo estaba por los suelos, cuando ya tienen el ánimo mucho más fuerte después de haber estado con el Señor dicen en el versículo 32 el Señor ya ha desaparecido, ya se ha ido y se decían el uno al otro. Oye, a ver si tu experiencia ha sido la misma que la mía. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras Él nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras y eso que cuando el Señor les abrió las Escrituras no era para darle un polo, no era para darles un caramelo, porque les llaman crebulos, necios les llama, que tanto sois para creer lo que han dicho los profetas acerca de mí, o sea que nos pone verdes, pero no dejaban de ser las Escrituras y ellos dicen oye, pero, tu corazón no ardía porque el mío sí, y a lo que dice, pues claro que sí. ahora un detalle que a veces no tenemos en cuenta y es comparar el versículo 29 de este capítulo 24 de Lucas con el 33. Este versículo 29 es cuando ellos están desanimados, cuando ellos están desanimados miran lo que le dicen al Señor, Lucas 24, 29. Llegaron al día donde iban y el Señor hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, hombre, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, etcétera, etcétera, y estando con ellos porque el pan y le pudieron ver las manos y seguramente que le vieron las manos agujereadas, eran las mismas manos de la cruz. Este era antes y ahora resulta que en el 33 cuando el Señor ha desaparecido ya, leemos y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos que decían, no, el Señor ha resucitado y tal y tal y ellos dijeron pues nosotros somos testigos si es que ha estado con nosotros o sea que resulta cuando ellos estaban desanimados quédate con nosotros hombre, no solo alguien por la que hay ahora tan lejos que la Jerusalén pero cuando se recupera su ánimo en aquella misma hora en aquella misma hora no tuvieron en cuenta que era de noche si era de noche antes unas horas antes más de noche era hora y en aquella misma hora tomaron rumbo a Jerusalén perdonadme que os diga una de esas que se le ocurre un poco sobre la marcha que tiene que ver con mi padre mi padre Marcelino como yo el que ya he nombrado en algunas otras en algunos otros vídeos el murió de cáncer de cáncer de colon un cáncer que mira por donde de tres hermanos que somos lo he heredado yo ya llevo seis colonoscopias porque la primera que me hicieron me salió mala solo que lo pillaron a tiempo y me voy haciendo cada dos años nuevas colonoscopias bueno el murió de cáncer y cuando ya estaba los últimos días él vivía en Santa Coloma de Gramare nosotros veníamos de la iglesia de Barcelona al final del río pues con mis dos hijos íbamos a visitarlo y un domingo después de acabar el culto a las siete de la tarde nos presentamos él estaba siempre en cama llevaba el reloj como yo aquí en la muñeca en el pueblo mío se dice la govanilla que catetos somos los del pueblo y se mira la hora y no se le ocurre otra cosa que decirnos pero ¿qué os parece? que estas son horas donde unos hijos de Dios aún vayan por la calle pero es que estoy hablando del mes de junio que se hacía de noche a las diez de la noche las siete de la tarde estas son horas donde unos hijos de Dios vayan por la calle bueno lo tuvimos que decir mira el pobre hombre ya está perdiendo un poco el hora en bus ¿eh? a esos dos discípulos les pasó lo mismo no te vayas a Jerusalén que no son horas quédate con nosotros no sé si sería las siete de la tarde o qué pero este es un caso que nos pasó a nosotros dice más ellos le obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros etcétera 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 lo que ocurre muchas veces y ya vamos terminando hermanos es que nuestro desánimo del que muchas veces somos culpables nosotros no siempre somos inocentes en ocasiones nos lo hemos buscado nosotros muchas veces nuestro ánimo y nuestras frustraciones personales las traemos a la iglesia y esto aún es peor y cuando vamos a la iglesia nos quejamos de todo y no nos gusta la palabra y ha durado mucho ha durado poco lo que decía el predicador lo decía apuntándome a mí etcétera 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 si malo es el desánimo cuando es causa nuestra no lo traigamos a la iglesia por favor lo que tenemos que hacer es lo contrario y con esto ya termino hemos de arroparnos los unos a los otros como mira el autor de la carta a los hebreos mira que bien lo dice aquí capítulo 10 y versículo 24 dice considerémonos unos a otros para estimularnos la versión antigua esta misma reina valera del 60 en su versión 1909 traduce para provocarnos a mí me gusta más por lo menos en este texto normalmente esta me gusta mucho más que la otra pero en este caso concreto no sé por qué me gusta más la otra considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras no hemos de ir a provocarnos para mal sino para lo bueno bien pues queridos hermanos cierro aquí el tema esto es el final ya de la cuarta sección y hemos dejado ya nuestro primer punto lo hemos terminado ahora que es que el ánimo de un creyente en principio no tiene que ver nada con su espiritualidad continuaremos con más apartados que Dios nos bendiga y voy a bajar otra vez a cerrar la grabación por favor y por favor